hola amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy les traigo un proyecto que al menos a mí me resultó muy interesante y es un aerogenerador con partes recuperadas bueno todo comenzó cuando mi primo me regaló este motor de corriente directa sin escobillas aquí lo plantea su etiqueta brushless DC motor motor de corriente directa sin escobillas a mí en aquel momento me resultó muy complejo hacerle hacerlo funcionar como motor usa sensores hall y tienen micro controladores que envían señales a moffets para activar distintos campos etcétera me resultó muy complejo hacerlo funcionar como motor lugar de pero creo que hoy ha resucitado porque tiene un nuevo uso al menos para mí y es como un generador de corriente directa hacer un motor sin escubillas utiliza imanes permanentes y esos imanes permanentes cuando cambian su posición con respecto al estator generan corriente alterna en estos tres cables que lo que vamos a intentar comprobar en el osciloscopio y si eso es así bueno lo que pretendo es conectarle hélice para que hagan funcionar este eje que a su vez está conectado a un reductor que incrementa la velocidad de rotación del eje principal en el motor y con esto se debe inducir corriente en cada uno de estos cables y utilizarlo como generador esta corriente alterna no me parece útil utilizarla así como tal porque es una corriente alterna trifásica pero de frecuencia variable que va a depender de la velocidad del viento de la rotación del eje etcétera pero si lo que puedo hacer es utilizar un puente de rectificador de 3 ósea trifásico y obtener en la salida una corriente directa que puede ser utilizada en dependencia de la puesta que tenga puede ser utilizada para cargar batería y esa es mi principal intención puesto que los ciclones azotan y muchas veces es importante tener una fuente alternativa de energía en el caso de que no dispongamos de la red y me pareció realmente un proyecto interesante y vamos a ver qué tal nos va con él y vamos a ver qué tal nos va con él y vamos a ver qué tal nos va con el nosotros vamos a ver qué tal nos vamos a ver qué tal nos va con él damos con él Gracias por ver el video. ¿Cómo hice el soporte del motor y el sistema de rotación para que se aline con el viento? Bueno, utilicé una vía de aluminio. Esta vía de aluminio le hice un corte en esta parte de acá. Le hice un corte de manera tal que el motor tratase de entrar aquí y agarrarlo con alguna especie de alambre o alguna especie de brida o algo así por el estilo. Esa es la realidad. A ver, esta vía tiene 70 milímetros de ancho. El motor precisamente es de 70 milímetros de ancho. Y aunque traté de encastrarlo aquí, o sea, ponerlo aquí no cabía por el simple hecho de que las paredes tienen 3 milímetros y entonces no entraba fácilmente. Lo que hice fue practicarle unos cortes acá. Le practicé unos cortes de manera tal que se diera un poco y pudiera entrarlo y tratar de agarrarlo con alguna especie de presilla o algo así. La principal dificultad que tenía a la hora de hacer el proyecto era cómo hacer que se oriente con el viento. Y mi primo Ariel y Alexander me ayudaron mucho en esto. Y finalmente nos decidimos por este sistema. O sea, es un tubo que está soldado a esta chapa que tiene agujero. Y entonces esta chapa también tiene un agujero para que por aquí salgan los cables. Y entonces, bueno, fue la mejor manera que encontré. Puse el motor aquí, adentré los cables por aquí, lo sacaba por aquí. Y todo este conjunto, todo este conjunto, este tramo de tubo se adentra dentro de este. Este tubo, que es el tubo que utilizo para montarlo, también se le soldó una tuerca y de esa manera se hacía un tope. De manera tal que esto se adentrase aquí y cierra tope aquí. Y como es un tubo que entra holgadamente por el interior de este, o sea, por el exterior de este, realmente podía orientarse con el viento con la utilización de esta veleta improvisa que hice de una chapa que me encontré. Y este tubo también, que fijé, o sea, esta vía metálica que fijé con tornillos también a la vía de aluminio que acabo de pintarla por cuestiones estéticas. Siempre debe utilizar materiales que no se corrogueran, porque va a estar, si usted desea montarlo en exteriores, va a estar allí quizás durante mucho tiempo. Y puede ser que la corrosión sea un problema, por tanto utilice galvanizado, aluminio, tornillo, cromado, etcétera, de manera tal que la corrosión pudiera evitarse un poco. Uno de los elementos fundamentales de este proyecto es precisamente las hélices. ¿Cómo hice las hélices? Bueno, en internet hay un, hay un, creo que es de la India, que explica cómo hacerlo utilizando tuberías de PVC. Yo traté de imitarlo y realmente funcionan. Son tubos de PVC los que se usan en, en los desagües hidráulicos y precisamente lo que se intenta es buscar que, eh, esta parte, eh, tenga esta forma, ¿no? Y sujetarlo por este extremo, o sea, si usted sujeta por este extremo, le queda aproximadamente un perfil bastante aerodinámico, que va a posibilitar que esto comience, comience a rotar, en un sentido. Y también tenía por ahí guardado, eh, un ventilador, de los que se denominaban como ciclones, que traía esta pieza, para sujetar la, la saspa. Y lo que hice fue adaptarla. Esta, esta pieza venía con algunos dobleces por acá, porque las saspas que utiliza son planas, y lo que hice fue enderezarla en el yunque con un martillo. Y tratar de, de utilizarla en este proyecto. Dio la casualidad, de que el diámetro interior este de acá, coincidiría con el del eje, y cambié el tornillo prisionero para, para fijar todo el conjunto. No, pero estaba rotando bien. En principio funciona. A ver si está. No, bueno, es la primera manera. No, bueno, es la primera vez. Gracias por ver el video.